Vamos a poner la cúpula y ya se han ido lo mismo, son plantas de cúpula y la vamos a plantar en este sistema hecho con tubo. La raíz tiene que estar abierta y realmente no apretada cuando la coloquemos en tierra. Y así vamos a ir poniendo las plantitas a lo largo de todo el tubo y después les voy a mostrar cómo queda en el soporte que tenemos, donde también tenemos otros cultivos que voy a mostrarles. Bueno, aquí ya están todas las frutillas puestas en los tubos que preparamos. Ahora les voy a mostrar después a dónde van a quedar definitivamente. También tenemos unas frutillas acá en un macetero, una jardinera. Y también hay otras que tenemos acá en envases de botellas que hemos reciclado. Son botellas desechables común y corriente que tienen que tener una perforación por abajo, un pequeño ojito para que podamos drenar el agua. Si no, se encharca y se pudren las raíces. Aquí tenemos otras. Aquí hay varias variedades de frutillas, la verdad es que no me sé los nombres, pero sí sé que son alrededor de tres. Aquí tenemos algunas que están en flor y aquí hay otras que ya están las frutillas comenzando a salir para después madurar. Aquí hay otro tipo de frutillas. Y hay unas frutillas que son más claras y más pequeñas. Podemos ver que parezca ya que están con muchas frutillitas. Estamos iniciando la primavera, así que así están. Alrededor de unos dos meses más, más o menos, van a estar listas para el consumo. Es importante mencionar que es totalmente orgánico. No utilizamos ningún producto químico para mantener nuestras plantitas. Solo humus. Humus de lombriz que también les voy a enseñar después. En otro videíto. Todo el proceso que requiere la lombricultura. Y también aprovechamos de reciclar los desechos orgánicos de nuestros hogares. Bueno, aquí está el cultivo de frutillas vertical. Usamos dos tubos. Y los colocamos arriba acá de otros cultivos que tenemos. No se alcanza a ver, pero acá abajo tienen unos hoyitos. Los tubos. Y eso es para que pueda drenar el agua. Porque si no drena el agua, se nos puede pudrir las frutillitas. Los dos aquí van a estar colgando. Y vamos a evitar que la frutilla toque directamente la tierra para que no se pudra. Y a ver, tenía unas frutillas por aquí que estaban aquí. Están comenzando a ponerse rojitas. En el tiempo más les voy a mostrar cuánto han crecido las frutillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!